Somos 22 Yardas Rugby, un programa de radio pensado para todos, en la conducción, Patry Millán, en la co-conducción, Fabián Gigena. Esto es, Rugby de acá, de allá y de todas partes. 22 Yardas Rugby. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora. ¿Para qué? Para ser 22. No estamos todos. No, no, no. Y claro que no, hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Siendo las 22 y dos minutitos. Bueno, ya le damos comienzo a esta nueva jornada, la edición número 332, Lissandro. La pucha, cuántas, ¿eh? Sí, hasta lo tengo que pensar, ¿viste? Porque parece mentira. Son un montón. Sí, son un montón. Pasa el año, pasa el laburo, pasa la facu, pasa todas las cosas, ¿no? En las que uno se metió este 2019. Y ya acá, próximos a... A terminar el año. A terminar el año, la Navidad. ¿Cómo te estás preparando para eso, Lissandra? Muy bien. La verdad que hemos tenido un año tremendo de rugby, Patry, ¿eh? Hemos trabajado muchísimo y, bueno, no sé si nos merecemos las vacaciones, pero que hemos trabajado y hemos dado información y hemos recorrido clubes y equipos y gentes y personajes y protagonistas. Creo que es un año para festejar en cuanto a lo que tiene que ver con el rugby y, por supuesto, en lo personal también, porque seguimos haciendo 22 y estamos muy felices de poder hacerlo. Muy bien. Y porque en el rugby no está todo dicho, es que, bueno, nosotros estamos plantados acá cada lunes a las 22 horas, como siempre, por www.tunnel57.com.ar. Si andás en la calle y por ahí sacás el celular, acuérdate que está la aplicación TuneIn, que es gratuita y de ahí nos podés escuchar desde donde estés. Y si andás un poco, no sé, qué sé yo, más quieto en tu casa, en la oficina o donde sea, venite a Facebook, que nuestro equipo también lo vas a poder conocer. A través del grupo Apoyemos al Rugby Argentino. Así que, bueno, esta vez, ¿quién te habla? Patry Millán. Y vení, 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 porque estamos en compañía de él. Y me gusta presentarlo así, ¿viste? Como en Hollywood. Estamos con Lisandro Raimundo. Sí, muy buenas noches, caballero. Ahora sí, buenas noches, Patry, buenas noches, Carlos, equipo, a los compañeros que no están presentes hoy, a Fabián, a Pablo, a Félix, un gran abrazo a todos ellos también que, bueno, juntos componemos este equipazo de 22 horas. Exacto, y cuando hablamos de equipazo, estamos diciendo que Lisandro Raimundo es hombre de rugby, un referente de pingüinos, ¿sí? De pergamino. Además, sos director deportivo de la Unión Argentina de Rugby y eso no es un dato menor. Así que, bueno, gente idónea conforma a este staff como Fabián Gigena, que hoy no pudo venir, pero, bueno, él es uno de los fundadores del club Estepinac, hoy El Retiro, además de ser entrenador de Curupaití. Y también tenemos a Pablito del Oeste, que, bueno, que él es del Oeste Rugby, es jugador, es entrenador, es referí. Bueno, y, bueno, y yo, ¿quién soy yo? Patry Millán, nada más. ¿Quién soy yo, Patry? Muy bien. Ahí está, un gran abrazo y saludos para todos los chicos. Y, no, bueno, Patry, sos el centro de este programa, ¿eh? No sé, chicos, yo me siento chiquitita. Bueno, ahora sí, vamos al repaso de las redes, hombre. ¿Qué le parece? Por supuesto. Clima. ¿Cómo está el clima? Clima en Buenos Aires en este momento, ahí te digo, Patry, porque la temperatura es de 23 grados. Se espera para el día de mañana, martes, una mínima de 17, una máxima de 25. Hay un poquito de probabilidad de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Pero no creo que llueva, la verdad. No, no me llueva, no. No creo que llueva. No, 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 está bien. 38%, así que podemos zafar. Bien. Bueno, y a vos te digo que estás de ese lado, ¿sí? Acordate que tenemos nuestras redes que funcionan a full y muy bien. Apoyemos al Rugby Argentino, es el grupo que en realidad es como, a mí me gusta decirle, como una plataforma que nos permite hacer millones de cosas gracias a la tecnología que manejamos. Apoyemos al Rugby Argentino, hoy cuenta con 35.777 personas de todas partes del mundo. También tenés, muy bien, que suenen esos aplausos, por favor, en esta noche bendita. Tenemos la página 22 Yardas Rugby, la página del programa, esa tiene 13.866 personas que en un momento u otro también van dejando información. Tenemos el Instagram, que es patrimillanradio, ya vamos por los 3.778 seguidores. Y nuestro móvil, anótalo. Y ahora te voy a explicar por qué te conseguimos un número de teléfono para vos. 11-23-73-2493. Agéndalo, dale, haceme caso. 11-23-73-2493. Me preguntaba el otro día alguien de Legendarios, ¿para qué es el número de teléfono de 22? Yo no sé. Para ustedes, simplemente para que vos, jugador, lo agendes y puedas entrar en contacto con otros pares y así intercambiar de todo. Por ejemplo, ¿te hace falta entrenador? Coméntalo ahí. Entonces, otros de otros pares tuyos te van a decir, bueno, yo puedo. ¿Te robaron elementos de choques en el club? Bueno, ahí hablen entre ustedes. Es para ustedes, ni siquiera es para mí. Ustedes vieron que yo ni me meto. Quiero que aprendan a cuidar lo que uno genera desde acá. No es para publicitar ningún tipo de empresa, ninguna otra página, nada. Chicos, esta vez todo lo que sale de 22 es totalmente transparente, ¿sí? Porque la transparencia existe y acá se la practica. Eso es solamente para ustedes. No se publican otras páginas porque nosotros hacemos un scrum y laburamos para nosotros, por nosotros y para el rugby. Así que... A ver, ¿podés repetir el número? Porque seguramente mucha gente ahí prestó atención y ahora dice, ¿cómo era el número? 11, 2, 3, 7, 3, 2, 4, 9, 3. Así que, bueno, muy bien. Y ahora vamos a los agradecimientos. Vamos a agradecer, por supuesto, y como siempre, a Radio Sin Límites. Nos saca en vivo y en duplex allí en Altagracia, Córdoba. Un abrazo grande para Silvia Igrecias y para vos, Rodolfo Torriglia. Y también agradecemos a Cristian Cetrari porque también nos saca en vivo y en duplex por artemaxradio.com.ar. Muy bien, qué lindo. Chicos, quédense, compartan y agreguen a sus amigos y familiares al grupo Apoyemos al Rugby Argentino. Porque realmente sí que tengo buenas razones para que te quedes escuchando este programa. Escucha. 22 Yardas Rugby Especial Muy bien, acá me está escribiendo Rodolfo Torriglia. Rodolfo, escribime en la página mejor, dale, yo te cierro acá. Así que vos escribime en la página, no por privado, todo, todo que sea público, ¿sí? Así que, bueno, hay mucha gente que está conectada. Este es el momento, Puma, porque están pasando muchas cosas. El Super Rugby se viene el 2020. Nosotros tenemos el Fixur. El lunes pasado te estuvimos contando sobre la Casa Jaguares. Te dimos todos los detalles, dónde está, cómo entrenaron los chicos. Y, bueno, bien completita la cosa. Pero, bueno, ahora tenemos más data, ¿no es cierto? Así es, Patri. Después en próximas ediciones también vamos a dar un poquito más de información de cómo se llegó a la Casa Jaguares, qué significa, qué era ese predio, porque por ahí hay gente que no lo sabe, lo vamos a averiguar. Dale. Hay alguna información ahí dando vuelta. Pero la información actual, y porque es del día de la fecha, es que Jaguares va a tener una nueva presentación en Argentina. Y en este caso va a ser donde, en la ciudad de Mar del Plata. La información dice que Jaguares va a ser un lujo, va a enfrentar a Georgia 15 en una serie de dos partidos armitosos. Uno de ellos va a ser el viernes 17 y 24 de enero, ahora en el 2020. El primero de los partidos ya está, tiene lugar y horario, que va a ser en Mar del Plata, como dijimos, a las 21 horas, el día 17 en el estadio José María Minela de la ciudad de Mar del Plata. Sí. Para el equipo de Gonzalo Quesada, estos encuentros se van a desarrollar de alguna manera como pretemporada. Ajá. Al debut del personal rugby, que se va a producir el sábado 1 de enero, de febrero, perdón, frente a los Lions en Vélez. También vamos a dar ahora toda la fecha completa. ¿Qué dijo el entrenador? Dijo, estamos muy contentos de poder llevar este partido a Mar del Plata, que es una ciudad que ha sido excelente y anfitrión en eventos de rugby. En el 2001 fue sede del Mundial de Sevens. Y durante muchos veranos fue epicentro del juego reducido en la región, con el paso de muchas figuras destacadas del rugby nacional e internacional. Entonces, la llegada de Jaguares a Mar del Plata continúa el legado del Aguar de llevar el rugby a todo el país a través de los Pumas, de Argentina XV, de los Pumitas. Será un gran evento con la presencia de los mejores jugadores de nuestro país y un seleccionado europeo en creciente desarrollo. En los próximos días se va a decir en dónde se va a jugar el segundo partido. Frente a Georgia todavía no está determinado. Y como te decía, Patrick, la Sansar había confirmado. Es una información que ya habíamos dado. Pero como empieza a rugir de alguna manera el mundo jaguares nuevamente, tenemos que recordar que la máxima competencia va a dar inicio, como dijimos, el 31 de enero y el 1 de febrero. Los jaguares fueron finalistas de la última edición. Van a debutar como local el día sábado 1 de febrero a las 18.40 en Vélez Arfield. Así que, bueno, de a poquito nos iremos metiendo con todo este mundo de jaguares que venimos haciendo ya hace mucho, Patrick. Venimos cubriendo jaguares a full. Entrenamientos, notas, conferencias de prensa, lanzamientos de jugadores, de entrenadores, partidos. Venimos nosotros también con nuestra casa jaguares. Exactamente. Bueno, y continuando con el Super Rugby, yo les quiero contar que Arti Sabea no podrá jugar gran parte del certamen. Ahí te pido un sonidito que diga, uuuh, uuuh. El tercera línea de Nueva Zelanda, que tuvo un gran mundial, se perderá gran parte del torneo ya que debe operarse de una lesión en su rodilla. La noticia lo confirmó el mismo Sabea a través de su cuenta de Instagram, donde publicó. Les tengo que contar que me van a someter a una cirugía en la rodilla que me lesioné en la semifinal. Desafortunadamente saldré por cinco o seis meses, así que perderé la mayor parte de la temporada del Super Rugby con mis hermanos Canes. Luego, el jugador de Hurricanes concluyó, estoy bien ahora, solo he estado de fiesta y relajándome y ahora esperaré para la cirugía. Espero con ansias el viaje para rehabilitar mi rodilla e intentar volver al campo y apoyar a ayudar a los Canes de cualquier manera que pueda. Así se expresó Arti Sabea con respecto a no poder estar en el Super Rugby. Muy bien, para completar la información también y terminar el bloque de Jaguares, te tengo que decir que luego del primero de febrero, Jaguares va a tener dos partidos más de local. Luego va a viajar a su primera gira del año en Sudáfrica, donde va a jugar tres partidos. Regresará a Argentina, va a jugar tres partidos en el medio de una fecha libre y después va a emprender el viaje hacia la gira de Oceanía y Asia. En la recta final del torneo, el elenco dirigido por Gonzalo Quesada va a disputar dos partidos más en Vélez Árfil, va a cerrar entre Lions y Johannesburgo. Y los cuartos de final se van a llevar en la semana sexta, perdón, de los días 6 y 7 de junio y las finales se van a disputar el sábado 20 de junio. Muy bien, estás vos 7 de cuarta y también estás Julio Omar. 7 de cuarta nos dice saludos chicos del 7 de cuarta, ya palpitando el 7. Si vos te quedás, vas a ver que en un ratito, cuando terminemos de sacar lo que es el primer bloque, nosotros vamos a poner en pantalla mayor todos los flyers, donde vas a encontrar el tuyo, obviamente. Julio Omar dice felicitaciones al equipo, gracias Julio. Muchas gracias. Raúl Miguel Galván dice saludos de Comodoro Rivadavia, aplausos, gritos y ovación. Saludos Comodoro. Mucha gente que está conectada y voy leyendo los de a poco, ustedes denme tiempo, sí Ángeles Quiroga, Claudia Verónica Lavalle, una gran amiga. Ahí anduvo Floresta haciendo cosas muy lindas, las vi, pero bueno, antes de cerrar, como bien dice mi compañero y amigo, el Bloque Jaguares le cuento que la Unión Argentina de Rugby, chicos, lanzó el curso nivel 3 para entrenadores. Ponete las pilas porque serán tres jornadas, escuchá, los días 12, 13 y 14 de diciembre de este 2019 en el predio Villa Marista de la ciudad de Mar del Plata. Entre los disertantes estarán Nicolás Fernández Miranda, Martín Caitán, José Pellicena, Enrique Pichot, miembros del staff de alto rendimiento, los managers de las academias y educadores de la UAR. Hay tiempo para postularse, pero no te duermas con eso, porque está bien, es hasta el viernes 29 de noviembre, pero el tiempo vuela. Ah no, ya cerró, mirá, ya cerró, el 29 de noviembre, ya cerró. Listo, quedaste afuera. Tenías 12, 13 y 14 de diciembre, no, pero igual no sé, ustedes intenten. Yo soy, viste, realmente así me manejo en la vida. Decirle, vengo de parte de Patri. Sí, bueno, lo que te vas a encontrar con los contenidos del curso es, por ejemplo, que los postulantes deberán completar la ficha de preinscripción online antes del 29 en el siguiente enlace que yo ahora te lo voy a copiar en la página, ¿sí? Buenísimo. Así que bueno, prestá atención, 12, 13 y 14 de diciembre de este 2019, ¿quién te dice? Viste, no te lo pierdas, es lo que más me importa. Ustedes saben que a mí los, el tema de las charlas, las clínicas, todo eso, me parecen súper interesantes. ¿Puedo mandar un saludito? Sí, por la gente, es obvio que primero que nada. Muy bien, un abrazo gran, especial a nuestro amigo Marcelo Chorni, que está en España. ¡Ay, Marcelo! Exactamente. Sí, que estuvo acá. Estuvo así, está con un pequeño problema de salud, una nanita, durante todo este tiempo. Hoy vimos noticias allí desde Guijón, donde, bueno, se está restableciendo, así que vamos a tener Marcelo trabajando en el rugby por mucho tiempo. Un gran abrazo para todo el equipo de 22 Yardas, para vos. Muy bien, Félix Saloto, estás conectado, un abrazo enorme. Estuvimos cubriendo el 7 Inter Empresarial y te estuvieron mandando saludos a alguien que no puedo recordar el nombre, lo debería haber anotado, pero bueno. Renzo. Un chico que se llama Renzo me dijo, Patri, ¿y Félix Saloto? Y le digo, bueno, le contaba, ¿no? Que estás recuperándote y que pronto vas a volver. Así que, bueno, damos por cerrado lo que es el primer bloque jaguares. Y como te decía yo, esperate que acá lo voy buscando, se viene lo que es la novena edición, el fin de semana cubrimos la novena edición del 7, de este 7 Inter Empresarial, ¿sí? De Cabañas Argentinas, 2019. Fíjate, ven, y la estoy buscando acá a la crónica, ya te la dejé acá, que tuvo lugar en el anexo de Daom este sábado 30 de noviembre. Bueno, Lisa, sí, la jornada comenzó a las 10 de la mañana y se dieron cita 24 equipos compitiendo por las copas. Quiero que sepan, chicos, que hubo premios y sorteos durante el día entre los equipos participantes y asistentes. Entonces, los resultados fueron la copa de oro la ganó los primos, la copa de plata los soruqueanos, la copa de bronce horneros y la copa de estímulo aguiluchos, ¿sí? Están las fotos pertinentes, así que como les digo siempre, disfrútenlas. Falta el video todavía de unos tiempos porque hoy estuvimos a full con edición de las notas. Y hablando de edición de notas, me pasaron cosas re lindas. Primero, que fue encontrarme en el empresarial. Vos sabés que somos los pioneros en contar el rugby empresarial cuando del empresarial no se hablaba. Y de llamar a los chicos, de hacerlos visibles, de contar sus proyectos, de cómo van todos esos equipos, de dar lunes a lunes los resultados de cada partido. Hemos trabajado mucho realmente. Sí, y lo señalo porque está bueno que se sepa. Y me encontré con amigos, me encontré con todas caras que conocía, con mucha gente que pasó por 22. ¿Y sabés con quién me encontré? A ver. Me encontré con una criatura que cuando la última vez que lo vi era de este tamaño y hoy era un tipo de 20 años. Hablé con Luciano Kovacevic, que es del Círculo Policía Federal, que estuvieron ahí también jugando en esta novena edición del SEVEN Inter Empresarial. Y también hablé con su papá, que su papá es amigo de 22 Yardas Rugby. Muy bien. Estuvo en los inicios, cuando Apoyemos al Rugby Argentino tenía otro nombre y él ayudó a que sea Apoyemos al Rugby Argentino. Qué bueno. Formó parte del staff, pero con su trabajo después no pudo continuar. Y también es un hombre de rugby, ¿sí? Se inició, es de toda la vida, pasó, es fundador de equipos como El Gallo, que también perteneció a la policía. Bueno, eso lo va a explicar él, pero además tuvo el privilegio de poder jugar con su hijo y eso no es un dato menor. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Qué te prepares? ¿Estás comiendo? Bueno, dale, prepárate porque vas a escuchar la nota de Luciano Kovacevic, que a mí me enterneció muchísimo, y de Hernán Kovacevic, un gran amigo de esta casa por y para siempre. Quedate y escuchá. Hola, yo soy Nicolás Palomares, soy el subcapitán del Círculo de la Policía Federal. Ahí está. Nico, es tu primer SEVEN, ¿cuántos SEVENs ya tenés puestos encima? Contame un poquito tu experiencia y cuáles son tus expectativas. Bueno, en el equipo, digamos, es el primer SEVEN que nosotros podemos protagonizar con el Círculo. Es un equipo que se formó este año y, bueno, tenemos planes para el año que viene, son proyectos que esperamos cumplirlos. ¿Cómo se prepararon para este evento? ¿Ya tuvieron cuántos estímulos? Estamos entrenando dos veces por semana. La verdad es el primer SEVEN, pero tratamos de conseguir algo más. Entrar al empresarial el año que viene y poder seguir participando en campeonatos así. Bueno, gracias. Y estamos con Hernán Kovacevic. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bueno, nos volvemos a encontrar en un SEVEN del torneo empresarial. Como dijo acá el subcapitán, es un equipo nuevo que lo venimos amalgamando todo el año. Entramos a jugar el año que viene, si Dios quiere, en el torneo empresarial. Este año nos empezamos a foguear con, como es, partidos amistosos. Se está formando, estamos armando todavía el equipo, pero bueno, contento y siguiendo ligado al deporte este. Seguimos ligados al rugby, como quien dice. Fundador de clubes también, ¿no es cierto? ¿O del Gallo? Claro, fue en sus comienzos uno de los primeros equipos de la Policía Federal. Y ahora, bueno, ahora estamos con lo mismo, pero con otra visión. Y vamos para adelante, ¿no es cierto? Como en el deporte que estamos jugando. No podés irte, el rugby no te deja. También pasaste por Floresta Rugby. Así es, he pasado por Floresta Rugby. El club ascendió el año pasado al Grupo 3. Este año, con el equipo este, es una alegría también porque está mi hijo jugando conmigo. Ahí iba a llegar también, ¿no? Te iba a presentar como un hombre de rugby y que tiene la suerte de tener hijos varones, en este caso. Y bueno, y Luciano, contanos un poco de Luciano que no sé dónde andará y si lo veo, capaz que ni lo reconozco. Está por llegar, está hecho un hombre, ahora viene a jugar por cuestiones laborales, no pudo venir. Ahora se va a acoplar al próximo partido. Luciano, ¿cuántos años tiene ya? 20 años tiene. ¿En qué club está? Ahora no estaba jugando en ninguno, pero el último club fue en Banco Hipotecario. Bien, bueno, ahora cuando venga Luciano queremos la palabra de otro Kovacevic en las canchas. Bueno, muchas gracias y muy bien, el equipo lo sigo por redes, el equipo periodístico. En un momento fui parte del equipo y veo que crecen y me pongo contento desde el interior del país donde estoy viviendo ahora, estoy en Rosario. Así que vivo allá y lo sigo por las redes. Me lo sacaste de la boca porque ahora te iba a despedir diciendo, bueno, fuiste parte del staff, fuiste parte de toda esta linda locura, de este nicho que supo abrir 22 Yardas Rugby, ¿no? Contando al rugby empresarial, clubes de desarrollo, equipos en formación y veteranos. Vos entendiste desde un principio los conceptos, así que nada, una alegría tremenda verte acá y verte feliz en la cancha. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Chao. 22 Yardas Rugby se transmite en duplex en vivo en Altagracia, Córdoba. A vos, Rodolfo Torriglia, dueño de Radio Sin Límites. Gracias totales. En la novena edición del SEVEN, Copa Cabañas Argentinas, me encuentro con Luciano Coasevich. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hola, buen día. Estamos acá en el SEVEN Empresarial, otra vez representando a otro equipo esta vez. La vez pasada presentamos al equipo de mi papá y mío, empresarial, campeazo llamado, y ahora estamos presentando a la Policía Federal con el círculo de la Policía. Luciano, yo te miro y se me vienen un millón y medio de preguntas. Te he encontrado aquí en las canchas con otro tamaño. Sí. Eras muy pequeño y hoy sos un hombre. ¿Cómo te encuentra hoy este SEVEN? Bien, ya ahora ya he recibido la carrera. ¿Cuál es tu carrera? Soy Policía Federal. Muy bien, qué orgullo. Sí, y más porque están preguntando al círculo. Es un honor llevar la camiseta en este día, presentando en el torneo. Y nada, vamos a ver qué podemos sacar del torneo, qué podemos sacar de positivo, negativo, así el equipo puede seguir creciendo y poder lograr entrar en el empresarial, que es el objetivo. ¿Cómo se preparan ustedes para enfrentarse con las distintas camadas, no? Y nosotros venía sonando poco, porque el tema del trabajo, el estudio, se complica. Pero juntamos bastante gente para los entrenamientos y para los partidos también mucho más, ya que sábado y domingo se ponen más la gente que está en el círculo. ¿Cómo viviste todas las enseñanzas de tu padre? Porque vos venís de un hombre que también ha fundado clubes, que ha hecho su parte en el rugby. Entonces, ¿cuánto de ello te influyó a vos como hijo? Y la verdad, mucho. Él es un fanático del rugby, me lo encubicó a mí y me dice, vamos a jugar y vamos, a ver qué podemos hacer. O sea, ¿jugaste con él? Sí, jugamos en el empresarial, en 7 y en 15 también. ¿Cómo es jugar con tu papá? Sí, parece dificultoso, pero no, se puede, se puede. Yo soy rescuarto y de fútbol, pero bueno, tenemos conceptos distintos. ¿A vos sos qué lugar? Jugamos en rescuartos, yo juego en rescuartos. Sí, centro, miren cualquier cosa, rescuarto. Che, bueno, nada, un nombre, un apellido que pesa mucho en el rugby, pero bueno, vos venís marcando tu propia historia. ¿Cómo estás? ¿Qué te estás llevando de todos estos eventos? Y la verdad, muchas amistades, dentro de todas muchas amistades y compañerismo sobre todo. En la cancha no, nos insultamos, tratamos de llevar al compañero y eso se ve reflejado en los resultados. Sos joven, trabajás, estudiás, haces de todo un poco. Contale a los chicos por qué deberían acercarse al rugby. Y yo diría que se acerquen porque es un lugar donde podés dispersarte, podés sacarte las ganas de hacer un deporte que está creciendo día a día. Más en Argentina ahora está creciendo, se está conociendo más al lado del país. Y es un lindo deporte, es compañerismo, lealtad, lleva una camiseta, arrepentó en equipo y la verdad es muy lindo. Bueno, gracias Luciano por esta nota, un placer verte tan grande y verte en este lugar que amamos los dos. Me parece que es maravilloso, así que muchísimas gracias por la nota. No, de nada. Pero dame que digo algo, ay, dame que digo algo, escúchame. Bueno, lo que hace un rato estuviste escuchando las notas con Ignacio Oliveira. Y bueno, hoy lo digo, es mi sobrino, hijo de mi primo hermano José Oliveira. Así que fue un momento como muy especial. Emotivo. Muy, muy. Porque si bien toda mi vida fui, cubrí los partidos y los vi jugar, esta vez fue tener un familiar adentro y había sido como bien distinto, ¿no? Si bien me emociono con cada uno de ustedes, pero esta vez, bueno, me tocó como un poco más de cerca. Así que, nada, fue un placer. La vida, mirá, me regaló el rugby, como quieras, o las dos cosas. Poder entrevistar a mi sobrino, él juega en Mariano Moreno. Ajá. Y bueno, como ahora termino la facultad, a vos te digo, Ignacio, de mi corazón, estaré también tratando de comportarme cuando te vea jugar. Bueno, ¿y cómo fue ese momento emotivo? A ver, contanos. Y es como que, de pronto, viste, empecé, se me caían las lágrimas por ahí, hice cosas que no debía, empecé a gritar y, Ignacio, Ignacio, dale, dale, dale. Cuidado, no lo golpeen. No, 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 eso no, eso no, porque yo hice boxeo, yo soy bastante del contacto, me gusta. Bien, bien, bien. Pero, nada, como que, viste, te pasan un montón de sensaciones hermosas y como que sentís, viste, uy, es mi cachorro. Mira. Así que, nada, re lindo, bueno, las notas que se van sucediendo, las valoro a todas, pero, bueno, me permito también decirles, yo soy Patri, como les ponía en una foto, la FAMU te enseña que tenés que ser profesional, es mantener una distancia y que, bueno, y que no podés tocar al entrevistado y que, qué sé yo, chicos, yo soy Patri, simplemente Patri, que amo lo que hacen, amo el rugby, creo en lo que hacen, en lo que sienten y me mandé a hacer esto, así que no me importó nada, me permití emocionarme, me permití abrazarlo, me permití entrevistarlo y me permito decir todo esto porque hay un idioma que tenemos que hablar todos, que es el del corazón, siempre digo lo mismo. Qué lindo, bueno, ya que estamos en el bloque emotivo, también puedo contar el mío. Sí, contame. Bueno, en el día de ayer, sabés vos bien, que yo en este momento, desde hace un tiempo, pertenezco a una agrupación que se llama Los Calambres, que es una agrupación de veteranos que hace tres o cuatro años que está en el circuito y ayer tuvimos una de las fiestas más lindas del año, uno de los partidos más lindos del año, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? Congregamos a nuestras familias para jugar un partido padres versus hijos. Así que todos Los Calambres jugamos con nuestros hijos o sobrinos, juntamos un equipo de cada lado y allí en el predio de las Fuerzas Aéreas, donde nosotros entrenamos, jugamos un tremendo partido de rugby y en ese día también tuve la suerte y la gracia de jugar mi primer partido de rugby con mi hijo. ¿Y qué se siente? El más chico, que no lo pude hacer todavía con el más grande, pero seguramente en algún momento lo haré. Las cositas de la vida por ahí han hecho de que en esta oportunidad se diera esa posibilidad. Y no, mucha, como decís vos, Patrick, una alegría, una emoción tremenda. Siempre quise hacerlo desde hace mucho tiempo. Bueno, obviamente mis hijos jugaban todos al rugby y nunca lo había podido hacer. La verdad que era como que ahí lo tenía ahí adentro, decir, pucha, ¿cuándo se va a dar, cuándo se va a dar? Fue ayer, así que una gran fiesta, una alegría enorme, extra de eso, una linda fiesta de la familia, una linda manera de terminar el año, 80 personas todos juntos, jugadores, esposas, hijos. Y esas son las cosas lindas del rugby también, así que mucha alegría. Llevaré la pena decirlo. Chicos, escúchenme, somos 22 Yardas Rugby, ¿no? Somos la vidriera que destaca la fuerza de los clubes modestos. Por eso vos tenés que estar acá con nosotros y tirándonos toda esa información que nosotros valoramos y contamos aquí. Escuchá. Hay mucha gente ahí, ¿eh? Conectada. Sí, sí, ¿para qué? ¿Podemos pedirle a nuestro operador que nos cuente quién está por ahí? Dale. Carlitos, a ver, contanos, contanos por nosotros. Buenas noches, sí, porque yo estoy viendo de este lado donde emito, para que la gente entienda un poco, en la pantalla donde emito veo todos los que se van conectando, cosas que no se ven en la pantalla normal de la emisión. Pero entre la gente que pasó, Claudia Verónica Lavalle, Luis Carlos Ferulio, Ávila Alexis, Walter Fasina, Ángeles Quiroga, Jorge Martín Bellido, Walkster Fuentes, Toribio González, Fer Farías, Cristian Enrique Torres, Alexander Palacios, Martín Lora, Pablo Lecado, Gustavo Boquilla, Santiago Pelufo, Alejandro Salazar, José Fernando Oliveira, Sergio Fabián Las Vías, Las Vías, El Seven de Cuarta, Juan Martín Carvajal, Rugby Didáctico Libros, también se unió a la transmisión. Ese es Sebastián Perazo, uno de los hombres con los que yo me instruí a través de sus libros, tiene unos libros maravillosos en un idioma que yo le llamo castellano, sin tanto palabrerío que te enredan y al final no terminás entendiendo nada, que me encanta también ese tipo de lectura, pero en este caso puntual, Rugby Didáctico, como siempre se los dije, Sebastián vino varias veces aquí al programa, trajo libros que también hemos hecho sorteos, ¿recuerdan? Y también en algunas idas al interior que yo he tenido, fui llevándome su lectura para los chicos de allí. Así que bueno, Sebastián Perazo, un abrazo enorme y como siempre, sos parte de este programa. Vos decías que está José Oliveira, José Fernando Oliveira, él es mi primo, es uno de los fundadores de la agrupación Los Pichis, la agrupación Los Pichis es una agrupación increíble, que todo lo que hace tiene que ver con movidas solidarias. Esos son los veteranos que a mí me gusta resaltar. Así que bueno, Santiago del Estero, digo Santiago del Estero, señor operador, apúrese ya. Y para Santiago del Estero, para Ignacio Oliveira, para mi madre, Elsa Oliveira, y bueno, y para mi primo Fernando, va esta chacarera. Subímela. Bien, bueno, nada, este es un programa atípico, como nos gusta a nosotros, ¿sí? Un poco más así. Qué profesional nuestro operador, cómo me gusta escucharlo, la verdad que impresionante. Por favor, está despejido. Hay más, ¿eh? Hay más, a ver. Hay más. Juan Martín Carabajal, Marta Lilek, Juan Paez dice, gracias Patri por el apoyo que le das a los veteranos. Está Félix Aloto, Julio El Chino Jerez, José Luis Urtuey, Héctor Braco, Gustavo Federico Nieva, Leandro Alem, Santiago Pelufo que manda saludos, Jorge Aquino Rolón, Eduardo Alfredo Villafañe, Carlos Rossi, Julio Sosa, Karina Inés Manrique Uwinca, Nacho Nacelli, Federico Esquer Santos, dice Buenas Noches 22 Yardas, Anita Gambino, de Olivera Darío Fernando, Hugo Nicolás Gómez, José Fernando Olivera, dice, sin palabras prima, dice ahí. Mi amor, bueno, escriban, a mí me gusta que me escriban, escriban las cosas lindas, chicos, agarren la cómpula, el celular, lo que sea, y nos escriben, porque acá ustedes también tienen su lugar. Y el último que ingresó recién, el Polo Carrizo. Uy, Polito Carrizo, ojo, ¿eh? Ahí anda Corredor Rossi, siempre presente en este programa. Y bueno, y ahora sí. A veces no tomamos conciencia, Patri, uno hace el programa y no, bueno, hoy tenemos la oportunidad que Carlos nos cuente, pero no tomamos dimensión de la cantidad de gente que lunes a lunes nos escucha, ¿no? Y es muy lindo compartir con ustedes y nombrarlos, por supuesto. Está Luis Puentes, y bueno, y Polo Carrizo nos cuenta que nos está viendo por el celu. ¿Vieron, chicos? Así les digo yo, conéctense, seamos todos parte de esta maravillosa locura llamada 22. Bueno, ahora sí, vamos a un poquito más de información. Por supuesto, es tiempo de trabajar. En este caso, la información que viene es desde la Unión Argentina de Rugby, que dice que Sudamérica Rugby lanzó la Superliga Americana de Rugby. La primera competencia profesional de la región va a contar con la presencia de seis franquicias de diferentes países, con el objetivo de potenciar el desarrollo de nuestro deporte en la región. ¿Quiénes van a ser? ¿Quién? Serán los equipos que van a participar. Por su parte, Ignacio Fernández Love va a estar al frente del plantel argentino confirmado en las próximas semanas. La cita va a comenzar en marzo 2020. Se van a jugar en total 12 fechas, donde cada equipo disputará cuatro encuentros de local y cuatro de visitante. Al finalizar la fase regular, los cuatro mejores equipos van a clasificar a semifinales y los ganadores jugarán la gran final. Así que una nueva competencia sudamericana. Bueno, Prince, prepárate con la carpeta de Sevens para que mientras yo les cuente lo que se viene, empiecen a pasar todos los flyers, ¿no? Como por ejemplo el rugby de Sevens de cuarta, ¿sí? Va a ser el 7 de diciembre a las 11 horas. Y bueno, ahí tenés el flyer. Cachi González, saludos para vos. Mientras tanto, ahora vamos a continuar desandando lo que fue el empresarial, luego Arbet. Así que la gente de Arbet se quedan acá conmigo. Vamos a escuchar la nota a fecha libre. Y vos te acordás cuando fuimos a cubrir a Jaguares, ese chico que saltaba en la tribuna, que después lo querían venir a buscar porque cantaba cantitos como los de fútbol. Sí. Que hasta le vinieron a hacer una nota por la forma en que él le hacía... Sí, sí, sí. Ay, ayudame con la palabra. Sí, 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 como él le... Avivaba, ¿sí? Sí, sí, alentaba. Alentaba, no me salía la palabra. Bueno, estaba Cristian ahí. No. Cristian el titi. Así que le hicimos la nota, por supuesto. Bueno, muy bien. Así que quedate y a ver, tirame las notas mientras pasamos la carpeta de Sevens. Fecha libre está con nosotros. ¿Cómo nacieron y cómo se prepararon para este Sevens? ¿Con quién hablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Sergio, Sergio Mancilla. Esto es un grupo de amigos, chicos que jugamos en los cedros en su momento. Venite, venite que tengo mucha lectura. Bien, tenemos problemas con la... ¿Cómo se llama? Con la señal de internet. Con la señal de internet. Escuchen, chicos, estamos acá revolviendo papeles. Sí. Porque les cuento del Seven de la República mientras vos tratás de organizarte, ¿vale? A ver, por supuesto. Los seleccionados de Tucumán festejaron en Paraná y se quedaron con los dos títulos del Seven de la República Femenino, ¿no? Así es. Que concluyó ayer por la tarde. Mayores y juveniles. Exactamente. ¿Lo dije bien? Sí, sí. El equipo mayor conquistó el certamen por segundo año consecutivo, derrotando a Buenos Aires por partida doble, ya que lo había vencido en la fase de grupos. Por su parte, el equipo juvenil alcanzó el título al vencer en la final a Austral. Urba se quedó con la Copa de Plata de juveniles tras ganarle 25 a 0 a Andina, mientras que en mayores Córdoba superó 26 a 7 emisiones en la final. Las juveniles. Les cuento cómo quedó los semifinales de oro. A ver. Queda Tucumán, Uroba, Córdoba y Austral. Para las semifinales de plata se enfrentan Formosa, Andina, Urba, Alto Valle. ¿Estás anotando? Alto Valle. Con B corta. Sí. Ahí está. Decía, para mayores semifinales de oro quedan Tucumán versus Alto Valle y Urba versus Andina. Y para las semifinales de plata, Misiones versus Sur, Córdoba versus Entre Rihanna. Pasamos a las semifinales de oro, los juveniles. Tucumán le ganó a Uroba 48 a 0. Austral le ganó a Córdoba 19 a 17. En las semifinales de oro, pero mayores, Tucumán le ganó a Alto Valle 19 a 5. Y la Urba le ganó a Andina 14 a 5. La final de plata, pero de mayores te voy a contar, Córdoba le ganó a Misiones 26 a 7. Con respecto a la final de plata, a los juveniles, Urba le ganó a Andina 25 a 0. Finales de oro, vamos que les cuento lo que pasó con los mayores. Tucumán le ganó a Urba 24 a 0. Y para la final de oro, los juveniles les voy a hablar. Tucumán le ganó a Austral 34 a 0. Las posiciones finales de mayores. A ver, ¿cómo se ven? En primer lugar quedó Tucumán, Urba, Alto Valle, Andina, Córdoba, Misiones en sexto lugar, Sur, Entre Rihanna, Salta, Nordeste, Uroba y Austral. Ajá, muy bien. Muy bien. Y las posiciones finales de juveniles, en primer lugar está Tucumán, luego le sigue en segundo lugar Austral, en tercer lugar Córdoba, Uroba, Urba, Andina, Formosa, Alto Valle, Nordeste, Misiones, Entre Rihanna y Salta. Le agradecemos a la UAR, que es la fuente que nos proveyó la información. Muy bien, qué lindo, como año tras año vamos empezando a recibir tanta información que tiene que ver con el rugby femenino y cuanta también, de alguna manera, esfuerzo que se le ha volcado a este torneo y la información ya empieza a dar vuelta por todos los medios y se pasa de alguna manera como el rugby de hombres y eso es un gran logro también para el rugby argentino. Va creciendo, todo va creciendo. Una de las informaciones que llegó hace muy, pero muy poquito, solamente un par de horas, viene de la URBA y el área de competencia de la URBA dio a conocer los fixture completos de los torneos de la división superior de la temporada 2020. El sábado 21 de marzo comenzarán a disputarse los torneos de primera A, B, C y segunda división. Una semana más tarde, el sábado 28 de marzo va a iniciar el URBA top 12 y finalmente el sábado 4 de abril va a comenzar los torneos de tercera y desarrollo. Te voy a decir, Patri, al uno por uno, cómo van a ser los comienzos de cada una de las temporadas. En este caso estamos hablando de división superior, top 12, torneo 2020. Los clubes participantes son Alumni, Cuba, Newman, Hindu, Belgrano Athletic, Regatas de Bella Vista, Buenos Aires, Casi, San Luis, Los Tilos, Pucará y SIC. Primera fecha, como dijimos, sábado 28 de marzo. Del 2020. Del 2020, también la tenés ahí. Sí. Vamos los dos. Ay, bueno, SIC versus Bucará. Bien, Alumni y Los Tilos. Cuba versus San Luis. Newman casi. Hindu versus Buenos Aires. Y Belgrano Athletic con Regatas de Bella Vista. Ahora vamos a pasar a la próxima división, en este caso división superior. Primera división A. Esa manda de voz. Ahí está. Los clubes participantes, Deportiva Francesa, La Plata, Mariano Moreno, Banco Nación, Olivos. San Carlos, Champañá, Lomas Athletic, Curupaití, Atlético del Rosario, San Patricio, Los Matreros, San Albano y Pueyrredón. Y damos cada uno de los clubes participantes de cada una de las divisiones, ya que, como sabemos, a fin de año hubo ascensos y descensos. Así que hay clubes que van participando de distintas divisiones. En este caso, primera fecha, como dijimos, 21 de marzo, la va a jugar Deportiva Francesa, Los Matreros, La Plata, San Patricio, Mariano Moreno con Atlético del Rosario, Banco Nación, Curupaití, Olivos, Lomas Athletic, San Carlos, Champañá y Pueyrredón, San Albano. Muy bien, qué lindo, che, qué lindo que está saliendo el programa, chicos, andan un montón de gente por ahí. Muchísima. Bueno, ahora se viene la nota de Mérida, ¿no? Corregime, operador, quedate porque se viene la nota de Mérida y también de Cabañas Argentinas. Me estás preguntando, espérate, hay alguien que me está preguntando si ya pasamos la nota de Alical. Sí, salió en el corte, quédate conmigo igual, disfrutá a todos los compañeros de lo que está pasando. ¿Vamos con la nota? Vamos. Bueno, les cuento, hablamos un montón de cosas, la verdad que fue un fin de semana de locura, de locura de rugby. Estuvo buenísimo. Estuve junto con Carlos Prins, que me hizo fotos. Bueno, estuvimos cubriendo lo que es la novena edición del Seven Inter Empresarial Copa Cabaña Argentina 2019. Estuvo genial, pasaron todas las notas. Les conté un poco de lo que viví personalmente porque me encanta también que me conozcan, pero la cosa no terminó ahí porque los 22 somos bastantes, por suerte, los justos y necesarios. Y les cuento que ustedes saben que 22 Yardas Rugby nace como un programa para contar eso que no se contaba del rugby, ¿no? Y poniendo el foco en los veteranos que tanto hacen por el rugby que, sin embargo, hasta el día de hoy hay muchos clubes que no los tienen en cuenta. Nosotros fuimos pioneros y me encanta decirlo porque fue un desafío muy grande. Fue remar en dulce de leche, como digo yo. Y hoy, tanto el empresarial como el rugby de veteranos tienen su lugar. Y claramente es a partir del esfuerzo y el sacrificio de todos los que conformamos 22 Yardas. Así que bueno, este domingo pasó lo que no es un dato poco importante, la reunión de los veteranos, capitanes, managers de las distintas agrupaciones. Se reunieron no solo del país, sino del exterior también. Así que nos dividimos. Lisandro Raimundo se fue para San Miguel, ¿verdad? O Montegrande, ¿verdad? Montegrande. Montegrande. Me confundo con San Miguel, ahora les cuento por qué me confundo con San Miguel. Pero yo quiero que me cuentes en detalle para todos aquellos que están ahí, cómo fue cuando llegaste. Por supuesto. Ubicalos geográficamente a dónde fuiste. Primero debo decir que hace dos años que estuve intentando participar de este evento y siempre por una cosa o por otra. Porque viste que las fechas Patri ahora a fin de año se amontonan de una manera, la cantidad de eventos que hay se multiplican de una manera tremenda. Te interrumpo para decirte que bueno, de acá a 22 Yardas tuvo alrededor de 160 eventos estuvimos difundiendo. Que bueno, los vamos eliminando los flyers para no confundir, ¿no? Pero sí, es real. Es tremendo. Bueno, pero era una de las tareas pendientes que me quedaba. Se alinearon los planetas y pude participar entonces de esta reunión anual de Arbet. Que es gente amiga, gente conocida, gente... Viste cuando hablamos, muchas veces yo saludo y diciendo esa gente que hace grande al rugby argentino. Bueno, un pedacito de esas felicitaciones es de esta gente, ¿eh? Porque es la gente que históricamente ha trabajado primero en su club como jugador, luego como dirigente, luego como veterano. También dirigente de su club y con el tiempo han intentado hacer una asociación de veteranos también para proteger, para mediar, para ayudar, para colaborar, para estabilizar a los veteranos no solo de Argentina, sino de tantos países de Sudamérica y de América Latina. Y esta agrupación va creciendo. Aguárdame. Mientras Lisandro nos cuenta lo vivido allí, vos poneme las imágenes que mismo Lisandro consiguió para contarle a la gente mejor de este evento. Ponelas al aire, por favor. Sí, continúa. Bueno, como te decía, se ha logrado hacer esta asociación de veteranos, Arbet. Y bueno, me fui sorprendiendo con la cantidad de capitanes de distintos clubes y el formato que tiene, porque realmente Arbet está conformado por 16 países. Yo, la verdad, no lo sabía. Tenemos un coordinador general que es nuestro amigo... Juan Pais. Exactamente, el Nero Juan. Están después cuatro asesores, cinco meses de referí, todo un equipo de empuje de siete y de cuatro personas encargadas de la comunicación. Bueno, y están presentes en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Es tremenda la llegada que tiene esta asociación de veteranos, que seguro va a dar mucho que hablar en el futuro, Patri. Primero porque el rugby de veteranos se va multiplicando en nuestro país, de alguna manera exponencialmente, cómo va creciendo nuestro rugby, cómo va creciendo el rugby femenino, cómo van creciendo las instituciones. Una de las preguntas que hago habitualmente cuando hago notas a capitanes o jugadores de veteranos es, cómo ven este rugby de veteranos en la actualidad y cómo han sido los cambios. Y los cambios son que hay cantidad de equipos nuevos. Creo que Juan también nos contesta en parte a esa respuesta, es que también hay muchos jugadores, más de 35, que se empiezan a animar a jugar en veteranos y eso multiplica los equipos de los clubes de veteranos y también las agrupaciones en todo el país. Para resumir, fue una gran fiesta porque hubo muchos capitanes de muchos equipos y clubes representativos de nuestro país y bueno, siempre se van animando a perezas, se dan directivas, mucha ayuda con respecto a la seguridad, al trabajo, al tema de hacer toda la parte del fichaje de alguna manera, el acto médico. Es decir, un montón de ayudas que hacen a que nuestro rugby mejore el rugby de veteranos. ¿Qué cosas te llamaron más la atención en esta reunión que convocó a tanta gente? Bueno, había mucha gente que manifestó haber participado por primera vez, es decir, estoy hablando de crecimiento y después la alegría, el objetivo común de alguna manera de los veteranos. Por supuesto, claro que hay discusiones y hay distintos puntos de vista, pero que se intenta que haya un crecimiento para todos. Y eso creo que es lo bueno, cuando uno en cualquier tipo de institución no logra o no busca sus objetivos personales, sino los del grupo, es cuando resultan los éxitos. ¿Cómo recibieron a 22 Yardas Rugby? ¿No? Primer programa nacido para los veteranos. Bueno, muy bien. Yo tuve la oportunidad de llegar en la mitad de la jornada, después del almuerzo, cuando comenzaba la segunda parte de charlas. Allí se habló mucho de la seguridad del juego. Y bueno, me dieron la posibilidad de presentarme, de decir que estaba cubriendo el evento. Y de ahí en adelante, a los capitanes o a los encargados de los equipos que no conocía, inmediatamente cuando hablamos de 22 Yardas abrieron las puertas. Tuve la posibilidad de conversar mucho y de hacer lindas notas también para transmitir lo que pasó ese día, que hay mucha gente que no conoce. Pero hay mucha gente trabajando también por el rugby de veteranos. Había un tercer tiempo y había también un juego de por medio. Contame un poquito cómo viviste ese momento, porque también pudiste meterte a la cancha. Bueno, no pude quedar, lamenté de una manera, no poder participar de ese tercer tiempo allí en el club. Porque tuve la suerte de visitarlo en los últimos 30 días dos veces, el club Montegrande. Y la verdad que es un club maravilloso, con un grupo de gente tremenda. Y hace unos terceros tiempos divinos, por lo menos para veteranos. Pero también una de las actividades que agrupa a Arbet es el partido en el medio de la jornada, donde los capitanes o los managers o los asistentes que quieren jugar, bueno, compartimos la cancha. En muchos casos no son equipos, sino que son equipos armados ahí al azar. Y fue una tremenda tarde de alegría y camaradería. En el room room, después de la reunión, ¿qué te comentaban los veteranos? Después de haber, porque estaban desde temprano, desde antes de las 14 horas. Sí, sí, de las 10, 11 de la mañana. Si no me equivoco, hubo charlas, ¿no? Corregime al aire, no hay problema. Hubo dos módulos. El primer módulo de la mañana, el segundo módulo de la tarde, que empezó alrededor después del almuerzo, dos y media, tres de la tarde. Y después hubo un módulo final, que fue antes del tercer tiempo, que yo ya no asistí. Pero, bueno, por lo que me había comentado Juan, creo que estaban iniciando con una actividad, de alguna manera, para ayudar a alguna institución. Así que creo que estuvieron allí también los chicos de los Pumpas 15. Así que creo que por ahí va. Después ya lo hablaremos con Juan, para que de alguna manera nos cuente cuál va a ser la acción solidaria de Arbet para el 2020. Pero creo que ha sido una muy buena elección y me parece que van a apoyar a Pumpas 15 para que puedan viajar a su mundial en Irlanda. Me encanta. Bueno, chicos, ahora que ustedes están disfrutando el programa, realmente nosotros también lo hacemos desde aquí. La verdad que fue un programón cargado de información, la de ustedes. Ahora queremos que te quedes escuchando las notas que recogió nuestro querido Lisandro para ustedes y por el rugby. Ahora de este último bloque, Pati, yo quiero rescatar lo que nos contaba Pupi de Cardenales 15. Sí, exactamente, que acá tenemos un dato. Creo que es una de las alegrías que debemos festejar toda la gente del rugby de Argentina porque que se pueda volver a jugar al rugby después de 35 años, creo que dijo Pupi, en un club de alguna manera o en una institución que sí tiene historia en el rugby argentino, como es Cardenales Tepinac. Es un momento de celebración para todos, no solamente para los chicos que fueron partícipes de este lugar y que hoy tienen la posibilidad de como veteranos volver a pisar una cancha de rugby este 22 de diciembre, creo que él nos invitaba a participar como 22 yardas. Creo que es domingo 22 de diciembre. Domingo 22 de diciembre a las 11 de la mañana. Ahí está. Todo el mundo, todo el mundo con la familia se va a Cardenales Tepinac. Exactamente. Creo que es un, como te decía, es un motivo de festejo para todos porque que haya una nueva posibilidad de jugar al rugby en un lugar es alegría para todos. Así que acompañar a los chicos entonces de Cardenales 14, vamos a estar seguramente acompañándolos. Un gran abrazo y una gran alegría para todo el rugby de Argentina. Sí, claro que sí. Bueno, quiero saludarte a vos, Roberto Porta. ¿Me estás escuchando? Dale, poneme ahí. Sí, Patri, te estoy escuchando. Como vos, Anita Gambino, tanta gente linda. Alejandro Javier Castillo, toda la gente. A ver, Prince, vos tenés a la vista mejor que yo todas las personas que están participando, haciendo a 22 yardas. Después del último que leí hace un rato largo de Polo Carrizo, se sumaron Federico Esquer Santos, que ponía gracias Patri por estar siempre presente en el rugby empresarial. Bien. Se sumó Ale Galeano, Marcelo Carlos Camero, José Carlos Hernano Sequín, Juan Ignacio Villanova, Luciano Élices, Pedro Zapiro, Federico Esquer Santos, dice, me quedo sin batería en el celu. Ay, me muero. Maris Abel Figueroa también se unió, Juan Pablo Benítez, Gonzalo Sequín Siqueira dice, hola Patri y Gonza de los Walking de Seiza, saludos. Saludos, Ezeiza. Alexis Méndez, Mariano Soto, Ricardo Javier González, Diego Petsi, Rodolfo Álvarez Parma, Roberto Puerta dice, muy buenas noches. Fabián Patri dice, Carlos, a vos también, gracias. Roberto Puerta agrega felicitaciones a los chicos de los rinos de Casa de Pado por el terrible, saben que se mandaron. Muy bien. A ver, ¿qué más? Anita Gambino manda un ok con un dibujito bailando. Daniel Arevalo, María Lucía Rizzo también se unió. Roberto Puerta dice, si te escucho, el 22. Bien, Robertito. Dice, el 22, viejos búhos, vamos a estar presentes, dice. El 22. Ah, seguramente viejos búhos va a estar allí jugando a lo mejor con cardenales, seguramente. Ahí dice viejos búhos. Es posible, es posible, sí, sí, sí. Es muy, muy posible que andemos por ahí, así que váyanse con las camisetas, así hacemos la foto, la manera de 22 yardas. Bueno, y un placer, chicos. Lo que sí te pido, Roberto Porta, que unas la gente al grupo, apoyemos al rugby argentino, el grupo de todos. ¿Qué tiene ese grupo de especial? Que ahí yo me puedo enterar de todo lo que van haciendo cuando ustedes lo publiquen. Si no lo publicas vos, lo va a publicar tu hermano del rugby o algún familiar. Entonces, es para tenernos en contacto. Roberto Porta dice, sí, señor. ¡Ay, mi vida! Bueno, chicos. Y María Lucía Rizzo, el último que se agregó recién, los estoy viendo y escuchando. Besos a todos. Entonces, podemos anunciar en exclusividad que Cardenales 14 va a jugar con... Con viejos búhos. Con viejos búhos. Aparentemente. Que también estuvieron aquí hace muy poco los chicos de viejos búhos. Muy poco, sí, 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 van a volver. Una noticia exclusiva, exclusivísima de 22, entonces. ¡Último momento! Ahí está. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Bueno, chicos, quiero mandarle un saludo muy especial a María Lucía Rizzo, que está en esta casa, en esta radio, haciendo su programa Simplemente Yo, o ella le pone su impronta, una mujer muy luchadora. Una mujer que, bueno, que encontró una forma más de expresarse y de contar lo que a ella le interesa a cientos de personas. Así que, bueno, María Lucía Rizzo, que termines este año maravillosamente y tengas un 20-20 explotado con tu Simplemente Yo, a las 5 de la tarde, 17 horas, más precisamente. Eh, chicos, vamos terminando, por favor. Vino al señor que nos echa. Sí, sí, me parece que nos pasamos un poquitín. Bueno, mandanos la música, el himno de 22 Yardas, que lo cantamos un poquito. Roberto Porta, a ver si la sabés. Buscá, Julia. Dale, vieja, dale, ¿te acordás? Ese es el himno de 22. A todo el interior, un beso enorme, mi corazón. José Ignacio Oliveira, mi sobrino, jugador de Mariano Moreno. Un abrazo enorme, mi vida. Y a mi primo José Oliveira, José Fernando Oliveira, uno de los fundadores de la agrupación Los Pichis, en Santiago del Estero. Un abrazo enorme, primo, te amo. Y ahora bailamos para irnos a la cama relajados, con un poco de alegría y preparándonos para la jornada de mañana. Anoche me fui con los libres y pinto al descontrol. ¿Cómo dice? Me di toda la noche al escario y sin querer tome de más y me puse de estado. Trae el tipo 7 a mi casa ya quemada del sol. Mi vieja sermoneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. ¡Como dice! ¡Como dice! Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, pasame una botella de soda grande, llámame el tipo 12 de la tarde. ¡Que pinta el hambre! Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, pasame una botella de soda grande, llámame el tipo 12 de la tarde. ¡Que pinta el hambre! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Me siento desalpado, amigo! ¡Sí! ¡Me siento desalpado, amigo! ¡Me siento desalpado, amigo! ¡Siempre! ¡¿Qué haces, papá?! ¡Ven! ¡Pate, hermano, bato! ¡Cálmate, cálmate que ya nos vamos! ¡Pate, hermano, lujillo, mierda! Bueno, chicos, ahora sí, ahora sí sacame la música y nos tenemos que despedir, vos y yo, hasta el próximo lunes, ya sabés, a las 22 horas, como siempre, por www.tunnel57.com.ar Si andás por la calle, vas al trabajo o venís del laburo rumbo a tu casa, tenés la aplicación TuneIn donde nos escuchás y nos podés ver. Ahora, si estás en tu casa, tranquilo y solo, Facebook. Apoyemos al Rugby Argentino, el único espacio que te cuenta ese rugby que pocos ven. Gracias a todos los que nos llenan de amor cada vez que vamos a la cancha y nos miman porque saben que somos 22 Yardas Rugby, ese programa que te cuenta el rugby que pocos ven. Te saludamos y despedimos, pero Lisandro Raimundo, saludos. Vamos a estar de nuevo el próximo lunes a las 22. Un gran abrazo, nos quedó cualquier cantidad de información, ya la podés ver, por supuesto, en la página Apoyemos al Rugby Argentino y nos vamos a encontrar como siempre, el lunes próximo, 22 horas, aquí en 22 Yardas. Te saludamos y despedimos, ahora sí, porque este programa ya se escribió. ¡Chau! Nosotros por hoy terminamos 22 Yardas Rugby y acordate, la radio al igual que la vida es cíclica, nunca se detiene. Eh, bueno, taza a taza, ¿eh? Vamos, taza a taza.